¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hagas caso a las edades Si por mí sientes muy rico Aunque sea mayor que tú Mi vida te necesito Yo me enamoré de ti No de los años que tienes Si es un delito el querer Merezco pena de muerte ¿Tú crees que yo iba a saber de tu edad? Si te amé con solo me ríe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!